Bueno, Francisco, ante todo, la bienvenida a Chacarita Juniors. Y bueno, contanos estos minutos ya que estás jugando, cómo estás físicamente. Sabemos de una inactividad, pero bueno, contento y feliz me imagino de estar en Chacarita Juniors. Bueno, muchas gracias. Sí, obviamente, muy contento de estar acá. Era lo que estaba esperando. Y sí, si bien venía de una inactividad larga, por el tema de, bueno, había terminado hace mucho el torneo y se hizo largo el mercado de pases también, son minutos que sirven muchísimo para ir agarrando ritmo, conociendo a los compañeros y, bueno, y enfrentar a estos rivales también hace bien que, porque son rivales que lo vamos a enfrentar en el torneo. Ahora, ¿qué sensaciones tenés de, bueno, de vestir no solo la camiseta de Chacarita, sino de reencontrarte de vuelta en un club grande? Bueno, como te decía, muy contento y orgulloso de pertenecer ahora a este club. Y nada, esperando que arranque el torneo para poder dar lo mejor. Creo que es lo que todos los chicos estamos esperando para pelear lo más arriba posible. Ahora, yo te pregunto, ¿está la sombra todavía dando vuelta de Rodrigo Salinas con sus 30 goles? Y, bueno, con la experiencia tuya, con Lentini, con Alderete, que, bueno, están metiendo muchos goles, ¿cómo ves de cara al futuro en tu puesto, que es la artillería, y, bueno, poder cubrir las expectativas del hincha Chacarita? Bueno, en un club como este, obviamente, va a haber competencia, y más en el puesto de delantero. Pero nada, bueno, Ramón y Elías, ustedes saben lo que son, lo que ya rindieron acá en el club. Yo vengo a dar pelea, y, bueno, el técnico después, obviamente, pondrá al que vea mejor. Para el hincha de Chacarita, que, bueno, que se va familiarizando con Francisco Basoler, contanos, bueno, ¿cómo sos vos dentro del área? Bueno, sí, soy un centro delantero que me gusta tener mucho contacto con la pelota, por ahí tirarme un poco atrás para pivotear con los volantes que vienen de frente, pero generalmente, sí, estoy dentro del área. ¿Soñás con ponerte la hinchada de Chacarita en el bolsillo con tus goles? Obviamente, ojalá, eso se hará en base a sacrificio, goles y lo que demuestra dentro de la cancha. Bueno, Francisco, a seguir sumando minutos, y, bueno, muchísimas gracias por la nota, y, bueno, ojalá que los goles, como fueron en su momento de Salinas y otros tantos, puedan llegar a tu nombre. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.